¿Cuál cambió para el río? ¿Es el de nariz? ¿Es el de nariz? Aquí vas hasta allá Va con miedo No, no Está armadita Ah, pero el va a reducir la velocidad Y estoy... Ah, pero no soco Pero monstruos, monstruos Que lo que pasa es que... ¡Qué maldita tanto! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!